Osea, deberíamos haber salido hace rato, pero no es camisar, no tienen la costumbre de avisar que va a salir. Ya queda. Ya, ya queda. Ya, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron? Tengo uno, aquí a lo lejos. Desplegando un par de ojos extra. Están disparando. La garganta me han derivado. Desconectando del dron. Listo. Granada lanzada. Disparando. Tengo uno, aquí delante. He roto el escudo de su mano. Tengo la bandera. Activando pulso electromagnético. Desconectando el enemigo. Desconectando el escudo del enemigo. Reca... Ha caído en el acto. Eh, han lanzado un pack de supervivencia. Lanzando electroestrella. Recargando. Lanzando electroestrella. Rudin. Reca... Vea unos cuantos negros. Están disparando. Descargando. Están disparando. Le he reventado el escudo a ese cúbico. Recargando. Estos pardillos. Recargando mis escudos. Recuperaré mi error. ¿Ya han caído la mitad de los pelotones? ¡Perfecto! Cambiando pista de dron. Cubridme. Bien. No hay pelotones cerca. Desconectando del dron. Listo. Un segundo. Me estoy curando. Y simplemente no hay pelotones. No hay pelotones. También se ha caído la pista de dron. Rescribiendo daños. Alguien ha destruido mi dron. Recargando a Scuds. Plantando a Scuds. ¿Qué es? Una pequeña cingula. ¡Ah! ¡Bastante cerca! ¡Veo a un pardillo aquí! ¡Abriendo fuego! ¡Fuego! ¡Bien cerca! ¡Tengo a uno aquí delante! ¡Aquí mismo tengo a uno! ¡Están disparando! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Uno de ellos está aquí mismo! ¡Aquí delante hay un enemigo! ¡Eh! ¡Me iría bien! ¡Algo de ayuda! ¡Me disparan! ¡Me derribaron! ¡Pero aún estoy aquí! ¡Ah! ¡Es solo un rasguño, cariño! ¡Un segundo! ¡Me estoy curando! ¡Aquí hay un kit feliz! ¡Un momento! ¡Estoy curándome! ¡Desplegando un ojo en el cielo! ¡Me disparan! ¡Disparando! ¡Creando una! ¡Los escudos están agotados! ¡Me disparan! ¡Viendo a vista de dron! ¡Britme! ¡Atención! ¡Viendo el kit! ¡El asistente de Raid Nui! ¡Recargando mis escudos! ¡Veo a uno de ellos! ¡Allí! ¡Han destruido mi dron! ¡Atención! ¡Lanzando pack de supervivencia! ¡Llega un pack de supervivencia! ¡Acordaos de compartir! ¡Atención! ¡Han eliminado a la barca! ¡Han eliminado a la barca! ¡Han eliminado a los colones! ¡Suscríbete! ¡Hay un pelotón en el área! ¡Los pillaremos por sorpresa! Lanzando Electroestrella Relajaos, encantos Ya estamos dentro del siguiente anillo Llega un pack de sub... Alguien ha destruido mi dron ¡Están disparando! Veo a uno de ellos, allí ¡Me disparan! Los escudos están agotados Recargando Allí hay un agente enemigo Espero que no me haya visto Atención, tenemos una nueva... Allí hay un agente enemigo Espero que no me haya visto Hay una nueva parca Cuidado ¡Me están disparando! Aquí hay una winman Quedan 60 segundos Niño está muy cerca Pueden intentar moverme Recargando mis escudos Tengo una cámara en el aire Disparando Conectando con mi ojo en el... Me disparan Enemigo derribado Unos pasmarotes me están disparando Le he revestado el escudo a ese... Siguiendo el hardware El mismo escudo está en el mapa Me han derribado Hay un objetivo cerca El objetivo está aquí Me disparan Voy aquí Me han derribado Un pardillo Y lo tenemos encima No, de pronto ¿Cómo se van a ir de frente?